Para ti que es americano, ya tu sabes, onda azul Cholito lindo de ojitos nuevos, cajamarquinos de ojitos claros Ay que lindo eres tú, ay que bello eres tú Con tu mirada me has hechizado, con tu mirada me has embrujado Ay que lindo eres tú, ay que bello eres tú Dime, por quien has llorado Dime, a quien has amado Si yo te he entregado, todo mi amor Si yo te he entregado, todo mi corazón Solo hay una solución, para cosas del amor Solo hay una solución, amar sin condición Música Dime, dime, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el amor sincero? Que me prometiste, cajamarquinos de ojitos ¿Dónde se fueron tus ojos? ¿dónde se fueron tus labios? Que ya no están, que ya no están Que ya no están, que ya no están Que ya no están, que ya no están ¿A dónde se fueron tus ojos? ¿a dónde se fueron tus labios? Que ya no están, que ya no están Que ya no están, que ya no están De Oxamarca soy, señores, de Oxamarca soy, señores No niego mi población, no niego mi población Al estar con mis hermanos, al estar con mis hermanos Se alegra mi corazón, se alegra mi corazón Compadrito Lucifer, compadrito Lucifer Un regalo te voy a hacer, un regalo te voy a hacer Te voy a llevar a mi suegra, te voy a llevar a mi suegra Pa' que sea tu mujer, pa' que sea tu mujer Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón Macarina, macarina, macarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón A esa niña de quince años, a esa niña de quince años Que bien ya siente el vestido, que bien ya siente el vestido Hoy que vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y mi abuelita Y yo me dedico al alcohol O algo que quería estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ieza. Un saludo. cinq Детров ... le dasuar. un saludo. Las casadas son de plata, las divorciadas de bronce, las viudas son de lata, las viudas son de lata. Loco, loco, loco.